Hey, buenas a todos, bienvenidos a un video más para el canal, bienvenidos a Rise of the Tomb Raider. Tenemos donde dejamos en el capítulo anterior, llegando a esta parte, después de separarnos otra vez de Jacob. Así que, continuemos. Bueno, enemigos. Vamos a ver si se puede ver si hay otro camino. Aquí. Estamos tratando de un par de minutos. No hay otro enemigo. ¡Alguien está aquí! ¡Vamos a subir! ¡Covidme! ¡Tengo contactos! ¡Estoy en contra! ¿En serio? ¡Vamos a subir! ¡Vamos a subir! ¡Vamos a subir! ¡Vamos a subir! ¿Qué más? Listo. ¿Cómo me quedé sin flechas? Muy bien, las venenosas. Tienen más balas. Tienen más balas. Uy, acá hay. Listo. Ok. Tienen más balas. Espera allá, ¿no? Ok, vamos. Espera allá, vamos. Ok. 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 Lara. Sube, Lara. Lara. No estoy diciendo que se mueva y no se mueve. Joder. Ay, eh. Juego, juego, juego. Ok. Esto es que creo que hay que empujarlo. Para acá. No quiero correr. Vamos a esto. Para acá. Ok. Ok. En la parte de la derecha. Continuemos. Por aquí. En la parte de la derecha. A ver. Habrá alguien, ¿verdad? Opa. No. ¿Qué más? Listo. Oh no. Oh. ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¿Qué más? ¿Ya? Listo En tu casa, Gil Tres flechas Quien me dice que me va a quedar sin flechas Ahora esto hace sentido Si sigo estas direcciones No Uy A ver Vem por aquí A gold sword A gold sword Uy Para acá Atletita Y esto No puedo fabricar arma Aquí no es A ver aquí Por acá Ua Carajo Con esto... Toma! Uy! ¿Crees? Buenas! ¿Qué haces tú, no? Ah... Lara, coge esto! Tú y yo, ahora! ¡Cat! 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 Toma! Caramba, ¿cómo se me fue complicado este huevón? A ver... Toma! ¡Quiero esto! ¡Gracias! ¡Ven para acá! ¡Oye! ¡Pero puta! ¡Listo! ¡Lo que aquí hay! ¿Cómo se me complicó ese huevón, eh? ¡No puedo! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Dios! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Oh! ¡No puedo! Por acá no creo que sea. A ver si me acuerdo como él estaba ahí. A ver. A ver. No para allá, ¿no? Ahí está. Ahí está. Ah, puta. Me lo traes. Corre. ¿Cuántas veces le habéis estado a punto de caer el precipicio? No, no. 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 Pero ahí vamos. Esta estátua debe ser elадиo inmortal. Para un profeta. Y esto, que muestra el exceso de su pueblo de los desiertos de Siria. Seguieron en una valleta escondida y construyeron una gran ciudad. Patash... Para proteger la ciudad y su pueblo, el profeta creció un ejército de guerrillas. Pero, ¿qué está mostrando? No es la fuente divina que están guardando. Algo más, algo más, pero ¿qué? Y sus guerrillas construyeron para él un atlas. Que el profeta pueda siempre saber su ciudad y sus secretos. Una mapa de la ciudad. Podría mostrar el camino a la fuente divina. Que es un marido que este lugar todavía está. Incluso el damage, la artistía está... Es que por acá ya hay agua. Hay que ver si por acá hay fogata para... Para este... Mejorar las cosas y poder coger eso. Estás diciendo... A ver. ¿No eso podemos ver... ¡No! No. No me falleció para él... No. No. Oye, ahí había más monedas que dos de esos pesos, ¿eh? ¿Aquí era? Mi derecha. Ah, no, no sé qué había. Nada, nada, nada. No, salta. Ahí está. Llegamos a ver el día, ¿no? Uy, flechas. Gracias. No, 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 no. Ok, I'm ok. Ok. ¡Ah! ¡Stop de ahí! ¡Eso! ¡Eso! Sabes que no estoy con Trinity. ¿Por qué deberíamos creerte en ti? No. El escapié fue uno de vosotros. Un hombre llamado Jacob. ¿Dónde está ahora? Nosotros estábamos juntos, pero nos separamos en las minas. ¡Ela mató a ellos! ¡No! ¡No, no, no! Jacob nunca confiaría a un excedente. ¡Pero, escuchen! No soy tu enemigo. Te lo acercé. Deberías haber ido. ¡Sofia! ¡Claro! ¿Padre? ¡Claro! 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 Están casi aquí. Pero estamos en nombre. Los niños y los abuelos son vulnerables. ¡Vamos! ¡Lleguen a los catacombs! ¡Lleguen los acuerdos! ¡La Valle debe ser alerta! ¡Increíble! No sé si escuchará. ¡Sofia! ¡Lleguen a nuestros luchadores! ¡Lleguenme en la otra ciudad! No desapareces de nuevo, padre. Hay mucho que hacer. Si tuvieramos más tiempo... Luego. Por ahora, haré lo que no puedo para ayudarte. ¡Hasta la verdad! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Fuegadita! A ver. No me he liado. Jacob y sus personas son resilientes. Les daré eso. Trinidad está en su camino. Pueden hacerlo con mi ayuda. Sinceramente Atlas rompe el muro. Si realmente es algún tipo de mapa de las ruinas, tengo que encontrarlo antes de Ana. Si no, entonces todas estas muertes serán en vainas. Y no puedo tener eso en mi consciencia. No, por eso yo tengo las flechas. Me falta, me falta. Le ponemos otro torage a Lara. Si se muero tres horas sin cambiar. No me gusta ese. ¿Cuál es ese? Tampoco me gusta. ¿Cómo con este pues, no? Mejor es disponible, creo. ¿En qué? ¿El arco? Ah, este mierda. Más daño. Ojo en este. Listo. Y por allá. Ahora pondré su casa. Gracias. ¿Dónde vi? Por ahí. A ver. A ver. Ahí estás. Vamos a morar de Tarzan. Y quedamos. Este, gracias. ¿Sabes lo que extraño de esto? La escopeta. No voy por allá. Lo que que hay. ¿Qué hay por aquí? No. No. Ven para acá. Ven para acá. ¿Qué es esto? No. 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 Tengo que hacerse ser opcional. Sí. Vámonos. No miraré hasta los desafíos opcionales en esta partida. Me lo haré como mi partida principal. Vamos a ver. Un poco de trabajo difícil iría un largo camino hacia construir confianza. Voy a ver lo que puedo hacer. A ver. Ellos probablemente llegan de aquí. Jacob se reunirá a luchadores en la ciudad de alta para atrapar atención allí. Los niños y los dos viejos para luchadores estarán seguros en el catacombs de Acrópolis. Voy a ir allí cuando las cosas están en manos aquí. Ustedes dicen que están enganchados. ¿Cómo podemos esperar que los luchadores? Luchadores no serán ganados en la lucha abierta. Ellos harán golpear a la lucha y rápida. Y vamos a tomar perdón. Ellos esperan que nos destruyó en la lucha inicial. Pero nos convertiremos a su ansiedad en nuestra ventaja. Esto será un engajamiento largo. Si esperamos sobrevivir, debemos descargarlos lentamente, estrategicamente. Oye, tranquila. Oye, tranquila. Lo que tengo que ser de aquí. El buen discurso. Ahora bien. Hay luz. un punto de habilidad no, 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 no no, 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 no no, no, la buena Lara, invito tu ayuda nuestros 관os están dispuestos demasiado sobre los precios si luces la torre de Scenarios el saber que el peligro está emmenente yo haré lo que puedo una vez que el fuego esté quitado saber cuál haballs lengua loco Lara ¡Lara, la puta madre! Tú eres el que vino con Jacob. Sí. Los seguidores del profeta murieron, pero fueron atacados en Siria. No, no, no. Parece que es una mapa de alguna especie, pero no puedo leer las palabras. A ver. No, no, no. Espera allá. No, no puedo. No sé qué fue de arriba, pero ¿cómo iba por acá? Un carajo yo ahí. Por acá. 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 Vamos, bájate, ¿puedo bajar más? Por acá, por acá arriba. Voy a poner una fogatita, y siempre tiene que ser tercer corrido cada vez que quieran prender esa fogata, no mames. Vamos, bájate. Oh sí, flechas de fuego. Vamos, bájate. Vamos, bájate. Vamos, bájate. Vamos, bájate. Vamos, bájate. Bájate. Bueno, tenemos que regresar supongo ahorita. Vamos, bájate. Vamos, bájate. Vamos, bájate. Vamos, bájate. Vamos, bájate. 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 No hay nadie. ¿Dónde está? Espera, espera. Hay un mapa. El Atlas. Te mostrará el camino. Bien. 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 Dime sobre este Atlas. Ahí está tu Atlas. Gracias. Qué buena onda. Dime, cobrelo. Qué buena carga, pero es fácil. C Punido. FG. No hay pelea. Gracias. Espérate. Un cuadro abajo. Un mancha ya, man. Un mancha ya, man. Me he usado varias veces. Ok. No está. ¿Vamos a curarme? A ver. Lo voy a dejarme. ¿Cómo que nada? ¿Cómo que nada? ¿Cómo que nada? Aaaaaahhhh ¿Puedo? 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 ¡Puedo? ¿Puedo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Seguimos a la guerra de los nativos. Croft está con ellos. Algunas causas. Los hombres están muertos y escatados. Deberíamos haber matado a ella. No tienes nada que mostrar para tus esfuerzos. Quizás ella llegará, donde estás fallando. ¡No voy a fallar! Trinidad va a entrar si lo hagas. ¿Y sabes lo que eso significa? Estoy expulsada. No tienen interés en mi survival. Necesito el poder de la Sorte. Y lo tendrás. No pierdas la confianza, Ana. Esto es el will de Dios. Nuestro suceso es inevitable. Por favor. Puedes encontrarla. Mi tiempo está saliendo. No hay nada para su hermana, no para él. No hay nada para su hermana. No hay nada para él. No hay nada para él. No hay nada para su hermana. Para ti, para la Trinidad. Por favor... mostrame el camino. En la sangre de Chalpi. 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 Al menos sobrevivir. Bueno, algunos. Estás conmigo. Estás conmigo. Lo siento. Estas personas no merecen esto. Es nuestro camino elegido. Nuestra responsabilidad. Nunca ha sido fácil. Entiendo lo que es como perder a la gente. Trinidad no va a parar, ¿verdad? ¿Por qué? No me confundí. Tienen muchos recursos. ¿Y el atlas? Es un mapa antiguo hacia la ciudad. La trinidad no encontrará en esa torre. Muchos de mis personas vivan en esas ruedas. Ellos no estarán preparados para lo que viene. Puedo ayudarlos, Jacob. ¿Puedo hacer esto para nosotros? ¿O para lo que buscas? Ahora mismo, ellos son uno y el mismo. Voy a volver con el reenforcimiento. Después de haber atendido a los muertos. ¿Qué piensas están haciendo? 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 No hay nadie que enviar a la acrópola. Todavía no puedo ver la calle. Todo está blanco. Eso es lo que esperamos. Ahí será. Espera. Chubamos. Por acá ¿Ecampamiento? No sé Vamos, que por acá Tomate Bueno, muchas verduras Jacob, es una mierda aquí, no hay signos de tu gente Sophia podría haber llevado a la catacombs debajo de la taza Pero he perdido contacto con ella Bien, voy a buscarla ahí Estamos casi terminando evacuando a los heridos aquí Voy a acompañarte pronto Me gustaría ir por acá, ¿no? Porque abajo hay que terminar el camino A ver, por acá Y por acá Vamos Espero que no estoy demasiado tarde Espérate Entonces, ahorramos No 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 ¿Venga, un momento por acá antes? No. Ahí tengo un bolsito. A ver. Hay coberturas, así que podemos hacerlo exigiosamente. Otra cosa es que lo haga. Tengo un perdido. Be más thorough. ¿Cuál es nuestro estado? Parece todo claro. Team 4 está buscando los túneos por cualquier signo de la atlas. Descubra y despeca la área. Haga cualquier cosa que todavía está moviendo. Usa tus cerdos si puedes. Tenemos que conservar la armadura. ¿Es un movero? No hay mucho de nada. No hay mucho de nada. Cuidadito. No hay nada. Ahí los del fondo. Por acá. No hay nada. Ahí está. Venimos. No sé si este sería chido el campamento. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Ahí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No dispara! ¡Tenemos disparos! ¡Tenemos disparos! ¡Tenemos disparos! ¡Suscríbete! Nada. ¡Roger! Esto para mí siempre. ¿No habrá dos? No. ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! Ok. Face the wall. We've got incoming! She's there! Bastards. Untie me. I'll kill every last one of them. Easy, Sofia. So much bloodshed. We're losing too many people. Maybe your people have sacrificed enough. It's... all we've known. I misjudged you, Lara. Tell me how I can help you. I've got to get the rest to safety. But the entrance of the catacombs is blocked. I'll find a way to clear it. You're gonna be okay. Hey! I'm alright, I'll be alright. It's barred from the other side. I'll find the others to safety. Okay. Just breathe. Let's see. Just hold on. There it is. Maybe I can't block it from here. I can't block it from here. I can't block it from here. We'll be safe. I can't block it from here. Hmm. This should do it. I can't block it from here. Come back! Come back! It's the middle of the room! Like that! I can't block it! I can't block it! I can block it! Gracias, Mara. Están seguros en los catacombs por ahora. Sé que buscas la fuente divina, pero mi gente va a morir para protegerlo. Mi gente va a morir. No puedes protegerlo para siempre. Pero por ahora, bueno, me alegro de tener a ti como un enemigo. Ellos se convirtieron en la torre, todavía tenemos gente allí. Lleguen los demás, ellos necesitan a ti. Si no hay un campamento, acá está ahí uno. Acá no hay nada. Ok. A ver. Dos habilidades. Mejora de armas. Uno en cuatro. Ahí acá, que puedo mejorarte. Listo. Muy bien, vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Adiós.